Hola a todos los televidentes de Bravísimo, yo soy Cristina Hurtado. Yo soy su servidor, José Narváez. Y bueno, estamos por aquí porque queremos contarles cómo hacemos nosotros para cuidarnos, para tener una vida saludable. Así es, les vamos a contar secreticos. Nosotros no solamente hacemos deporte para cuidarnos, sino que también le ponemos mucha atención a nuestra alimentación. Me gusta consumir productos orgánicos, entonces busco mercados que me ofrezcan este tipo de productos, de frutas y vegetales, con agricultura sana. También busco. Es que ese fue un tema nuevo para mí. Ahí sí no, o sea, sí fui deportista siempre, pero realmente no tenía como hábitos muy buenos de alimentación. No es que no fueran buenos, sino que yo lo veía normal, como comer carne todos los días. Yo era un tipo muy carnívoro y comer embutidos y este tipo de cosas. Y aunque nos ha costado muchísimo, hoy lo agradezco. Me resistí mucho, pero Cristina nos cambió la vida y creo que nos ha llenado de salud impresionante. Al final todo entra, es por aquí. Definitivamente uno es lo que come. En el caso ya del cuidado como tal físicamente, pues trato de hacer ejercicio todos los días, trato de ir al gimnasio todos los días, hago una rutina que dura aproximadamente hora y media, dos horas, hago ejercicio cardiovascular cuando llego para calentar, luego hago unas rutinas o circuitos de pesas o ejercicio funcional y finalizo con otro poquito de ejercicio cardiovascular. Esa es como mi rutina diaria. Mi rutina es también como que yo voy al gimnasio desde siempre. Yo soy delgado realmente, con textura delgada, entonces yo voy al gimnasio a subirme. En algún momento de mi vida ya me subí mucho, me puse así, terrible. Entonces ahora como que me mantengo, como que no tengo que levantar tanto peso, como que también soy consciente que se trata más de técnica y fútbol. Yo juego fútbol dos veces a la semana mínimo, amamos el fútbol, entonces eso nos mantiene saludables. También de qué te alimentas espiritualmente, ¿no? Uno también es reflejo de lo que tiene en el corazón, de lo que consumes espiritualmente, sí, podría llamarse de esa manera. Pero también es importante que ustedes sean conscientes que el ejercicio de verdad los hace más longevos. Igualmente la alimentación. Así que si ustedes quieren cuidarse para mantenerse bien, para darles ejemplo a las personas que los rodean, si tienen o no hijos, bueno, entonces a los sobrinos o a los hermanos o lo que sea. Incluso yo he visto en el gimnasio personas que son adultos mayores, no están preocupadas por la figura, están preocupadas por su salud. Y es que es hasta esa edad donde mucha gente se da cuenta, ay, si yo tenía que hacer ejercicio, si yo hubiera comido bien, si yo le hubiera prestado atención a lo que consumimos en mi casa. Entonces hay que tener muchas cosas presentes que de verdad hace que tu vida sea mejor y tengas un verdadero bienestar. Familia de Bravísimo, Dios los bendiga, un saludo muy especial. Cuídense, pero sobre todo cuiden su corazón y rodeense de personas chéveres, de gente buena y traten ustedes también de aportar siempre alegría y felicidad, no importa la situación en la que estén, eso los hará lucir mucho mejor. Sonrían mucho, sonrían, miren a los ojos, saluden. Amense, amense, gente linda. Gracias por invitarnos por aquí. Saludos a todos los que salen del estudio. A todos allá, saludos.